¡Hola, bebé! ¡Hola, oye! Ya te dije que no me digas bebé, tengo novia. ¡Golosa! Podrías dejar de ser fiel por lo menos una vez. Nunca te he pedido que dejes de ser una mujer. Por favor, te lo pido por favor. No me pidas que deje de ser un hombre. ¡Muy bien, chicos! ¡Es nuestro turno de exponer! ¡Luis, pásame el USB! ¿Luis? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Me inscribí a clase de natación. Hoy vimos pura teoría. ¡What the fuck! En los años 90, no te pongas tan cerca de la TV, que te hace daño los ojos. La verdad, las cosas como son. 2019. ¿Pero qué ha pasado? Encarcelados por publicar un meme. ¡Este es un caso dificilillo! ¡No, Dios mío! ¡La asociación se va a desintegrar! Ingeniero, tenemos un problema. ¡Ay no! ¡Mendes otra vez! ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería. Como cuando tu cruz ya te ha abandonado dos veces. Y te le vuelves a declarar. No podían vivir con su fracaso. Eso es donde los llevo. De vuelta a mí. O en base a México. Y ves que nadie usa sombrero. Ni la gente anda a caballo. Das va a estar bien, Tommy. Noticia. Ladrones amarran a empleados del Oxxo. Roban dinero de caja. Y se hacen pasar por empleados para cobrar a clientes. Y juntar más dinero. Muro de negocios. Mitek ha enviado un archivo a Kuto. Mike ha enviado una foto. Mitek te ha invitado a un evento. Mike te ha enviado una novia. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, caray, es falso. Me utilizaste, Drake. Nostalgia. Jetix cumple 10 años desde su cierre. Como canal de animación. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. ¿O en el fin tienes novia? ¿Vos por Facebook? ¿O en vez al kit de 5 years? ¿Está mejor que no te esfuerces, Trunks? Te recomiendo que salgas de esta habitación. La gravedad está aumentada 150.000 veces. Es mucho para ti. Y ya tienes 5 novias. ¿Cómo se convirtió en Saiyajin? No, esto no es una broma. ¿Cómo pudo convertirse en el legendario Super Saiyajin? Con esa enorme facilidad. ¿O en se acerca una nave? What? Boot es la de Thanos. Noticia. Hombre inaugura ancianato. Para perros viejitos que fueron abandonados. Soy fan de este hombre. Ah. Un nuevo cine permite que lleves a tu perro. Para poder disfrutar de la película juntos. Dibuja una sonrisa en mi rostro Descubren tiburones vivos En el cráter de un volcán activo ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Squawk, squawk, 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 squawk! Sinépolis te dejará entrar gratis al cine Si vas solo Mi momento ha llegado ¡Uy, perdón! Se cayó la pelota en tu chat ¡Jeje! Pero aprovechando, hola ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¡Wen, creces! Y ya tus amigos ya no van a jugar contigo Por quedarse con su novia Charles, el mundo No es el mismo de antes ¡Wen, tu amigo te cancela el desmadre! Por salir con su novia ¡Feliz tragapitos de cromo! Eso no se hace ¿En serio me vas a arruinar esto? Mi sobrinito diciendo ¡Pua! Su mamá Yo La cucaracha a las 3 AM Esperando a que abras la boca ¡Jejejeje! ¡Wen, se te cae el celular! ¿Está irando? Sí Cuando intentan hackear un juego Hackers, ningún sistema es seguro Han hackea la NASA ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! El men que remoja su pan en la leche Para comérselo Mi manera es la manera de los tiroses El gobierno de Japón Está regalando 8 millones de casas Abandonadas ¡Ah, caray! Eso sí me interesa O en tu ex te quiere denunciar por acoso ¡Ay, maldad a la vista! ¿Qué? ¡Maldad! 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 ¡Puede! La denuncia es por maltrato animal ¿Acaso no lo viste venir? ¡Y ahora, Dorothy tiene una pregunta! Oye, ¿te sabes el chiste de no? ¿Y yo tampoco? ¿No? ¿Yo tampoco? ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¿Me entendiste? ¡No! ¡Yo tampoco! Noticia Mujeres podrían ir a la cárcel Por revisar el celular de su marido o pareja Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! Soy guapo Soy lindo Y fe amo Confodo mi corazón ¡Chao! Nivel de inglés ¡Alto! Este muchacho me llena de orgullo Traduzca 7 7 Púselo en una frase Se ve bien pegado lo que ve en este meme Y no deja eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se pillinque! Nokia Fortnite Imposible ¿O en vas a hackear la NASA? ¡El hechicero! Desde tu cel Con sus poderes Sin Wi-Fi ¡SUS GRANDES PODERES! Si volteas un escarabajo ¿Se vuelve un escararriba? ¡Mátame esa! ¡Oye, sí! ¡Oye, uy, 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 uy! ¡Oye, uy, uy, uy! ¿Qué? ¿Espera qué? ¡Pobre cosita fea! ¿O entenderás que salieron los tazos de Goku? ¡Ya es tarde! 15 años tarde No es el Tobi No es el Cap Es ella que contigo no está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tan rudo eres? ¡Es Dave el Bárbaro! ¡De her! ¡El Bárbaro! ¡Es Dave el Bárbaro! Una vez me hice el pendejo ¿Y qué? Así me quedé ¡Eso es lo más estúpido que he oído! Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Otro es cuando llueve Yo Vive el helado bueno Tiene ropa seca Y el otro no ¡Mando mames! ¡Sí es cierto! ¿Qué tan rudo eres? ¡Soy Tados! ¿Y eso qué? ¿Me terminé el caldito? ¡Imposible! ¿Qué tan rudo eres? ¡Corro rápido! Me llamo Barry Allen Soy el hombre más veloz que existe ¿Y eso qué? ¿No tengo piernas? ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¿Qué tan rudo eres? Me mordió un perro ¿Y eso qué? A dos minutos el perro murió A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué tan rudo eres? Ella me aceptó ¿Y eso qué? Fue frente a mi novia ¿Saben que a veces se topan con alguien con quien no se debieron meter? Como yo Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Y eso qué? ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y eso qué pasó? ¿Y eso es el enfermo? ¿Y eso es que está친 como un hijo? Oye, Parker, estás demente ¡Suscríbete al canal!